A ver, aquí estoy Aquí se hacen las cejas Si no se hacen las cejas Si se hacen las cejas Vea, así breve Brevecito, así breve El que no se hace las cejas Brevecito, papi Todo sea venezolano, vea Quédese quieto Cierra los ojos papi Cierra la boca papá Ya son las cejas Quédese quieto 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 Quédese, papi, todo bien Mi rey, que eso no pasa nada Venga, mi lena que habla así Si no se desacase de eso, desacase así Pan, pan Uy, gordo Quédese quieto Vea, papi Claro, marico Si ve La diferencia, obvio Claro, esto queda el nitio Veo, esto queda el nitio Claro, queda el control Esto queda el nitio, si Si Lo que queda el nitio Si ¿Se acuerda? No, 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 no Lo que queda el nitio Bueno Lo que queda el nitio Sí Lo que queda el nitio No se vea el nitido, pero se vea que se ponga más clarita la cosa Está bien No se vea el nitido 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 Que se vea el nitido ¿Cómo quedó el nitido? Si, así quedó el nitido No se vea el nitido Mira, está fea el nitido Mira, mira Si quieres sacar al sea Mira, creo que está fea el nitido ¿Se ve? Y rápido Eso no es que hay que mariquearnos Está fea el nitido Ya, 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 está fea el nitido Te va a dar clarito Ya, está fea el nitido Ya, en Own Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 kilometersало N ago